Muy buenas gente y tú, aquí con Surikata y estamos aquí de vuelta en el canal y os traigo todas las novedades y secretos que podemos saber sobre los pandas que han sido añadidos en la nueva beta para las consolas Bedrock, es decir, Xbox One, Windows 10 y Pocket Edition, que incluye dispositivos Android e iOS. Lo único es que es probable que en iOS y en Switch no tengáis la beta, pero bueno, tranquilos porque esta actualización llegará para todo el mundo estas navidades. Así que nada, vamos a ver qué es lo que podemos saber sobre los pandas y la mayoría de cosas seguramente no las conozcáis, así que espero que os guste. Sin más, vamos a comenzar. Lo primero de todo que debemos saber es que hay distintos tipos de pandas, así que vamos a verlos, he intentado mantenerlos a todos por separado para mostraroslo. El primero de todos es el panda básico, el cual es este, que diríamos que es un panda tristón. A ver si me mira, como podéis observar, tiene esa carita ahí triste, tiene la boca torcida en plan, pues bueno, estoy aquí, pero tampoco soy súper feliz. Después tenemos al panda que es feliz, ahí lo tenemos, se sonríe, es súper cuqui y está guay del Paraguay ahí tumbadito a su bola. Después tendríamos por aquí un panda raro de ojos azules, el cual tiene como una de dos, o un moco o huesca que ha estado comiendo bambú. Y aparte los ojos azules, pues como podemos ver en la boca, tiene esa muesquita verde. Y bueno, sería el tercer tipo que podemos encontrar. Después tenemos al panda enfadado, que es de ojos rojos y este cuidado porque es el panda peligroso. A ver si me quiere mirar, perfecto. Y ahí lo tenemos. Una de las rarezas, que sí dentro de los osos panda vamos a tener rarezas, sería este panda marrón, el cual es bastante complicado de encontrar. Diríamos que es como la oveja rosa mítica que podemos difícilmente encontrar dentro del juego, pues tendríamos el panda marrón. Que aquí lo podéis observar, es igual solamente que marrón en vez de negro, parece que está como desteñido. Otra opción que tenemos sería el panda con la lengua afuera. Que lo vamos a tener en la zonita de aquí, no, este es el panda normal, el cual no tiene expresión en la cara. A ver si me mira, porque se rayó un poco y está. Como veis no tiene expresión en la boca, la boca la tiene normal, sin estar sonriendo y sin estar triste. Y ahora sí que sí, por último vamos a echar un vistazo a lo que sería el panda con la lengua afuera, que lo tenemos por la zona de aquí. Él está como feliz con la lengua hacia afuera y estas serían las siete posibilidades que tenemos en las expresiones del panda o los tipos de panda que tenemos. Además como veis los movimientos que vamos a poder tener de los pandas es el de hacer una rueda, como está haciendo este buen hombre. Que de hecho voy a dejarle en plan libre. Sé feliz y rueda, rueda para nosotros, ya que te estoy grabando, discúlpame por ese golpe, pero ya que te estoy grabando, rueda para nosotros, a ver si quiere. Y hay opciones, que ruede, que se tumbe o que se ponga sentado. Todo esto ya lo hemos visto, ahí está rodando el panda feliz. Aquí tendríamos el panda sentado a su bola. Como veis la mayoría de la expresión que tienen es esta triste, como por defecto, pero bueno, luego hemos visto todas las variaciones que podríamos encontrar. Y lo dicho, se sientan y vamos a ver si encontramos uno tumbado, aquí lo tenemos, o se tumban. También es muy gracioso porque saltan y es curioso porque eso, tienen las tres animaciones, tumbarse, sentarse o rodar. Y cuando saltan, por algún motivo, como que saltan todos a la vez. Si no sale ahora, os lo dejaré en grabaciones anteriores, pero la verdad que está bastante curioso y si no, pues ahora lo veremos en cámara mientras esté grabando. Aparte de esta otra animación que es exclusiva de los pandas bebés, los cuales pues ya acaban de crecer. Es bastante complicado de grabarles, pero os dejaré grabaciones anteriores y es que los pandas estornudan, los pandas pequeños. Y sí que es cierto que una variación que tenemos que tener en cuenta en cuanto a su estornudo, es que pueden soltarnos una bola de slime. Con lo cual, sería posible tener una pequeña granja de slime con ellos. Ahora os comento que es muy complicado y yo de hecho no he conseguido grabarlo, así que disculpadme, pero sí se sabe que pueden dropear bolas de slime. Así que ser pacientes y si tenéis suerte, podréis verlo. Si consigo la captura, os la pondré ahora mismo, pero en principio yo no he conseguido grabarle, sí estornudando, pero todavía no he conseguido que me dropen una bola de slime. Visto todo esto, vamos a ver lo más interesante que sería cómo darles de comer. Los pandas comen dos cosas, bambú y pastel. Con el pastel no vamos a hacer nada, pero con el bambú, como podéis observar, nos van a seguir todos grandes o pequeños. Y si lo tiramos al suelo, cerca de ellos, es la única manera de dárselo. Como veis, se sientan y comen. Y la verdad que son bastante curiosos, es bastante curioso verles comer. Creo que llevo más bambú en la mano, así que vamos a ver cómo comen. Y por ejemplo, si doy click, no se lo puedo dar, de tal manera que no vamos a poder aparearlos nosotros mismos. Pero si lo soltamos, sí que lo comen. Si soltamos una tarta, no vamos a traerles con ella en la mano, pero también se la comen, como podéis ver ahí, ricamente. En la vida real, en principio, no comen tartas, solo bambú. Pero bueno, como detalle, pues ahí está, que le vamos a poder dar tarta. Y prácticamente no sirve para nada, solo para verles comer, ya que no podemos obligarles a que se apareen. No obstante, como es una beta, hay cosas que podrían cambiar posteriormente. Pero de momento, es lo que se sabe sobre ellos. También sabemos que lo que dropean va a ser bambú. Y de hecho, lo que voy a hacer va a ser ponerme en modo supervivencia, para que veáis si son peligrosos. O si no, no tengo ninguna espada, pero bueno, tenemos un panda normal. El cual, si le golpeo, como veis, huye. Y si le mato, que son un pelín duros, la verdad, lo que de momento nos da es experiencia. Y bambú, este en este caso no nos ha dado bambú. Pero cuidado con los pandas de ojos rojos, porque si les golpeo, sí que van a venir a por nosotros. Pero sí, son muy lentos y solo nos quitan un corazón, como podéis observar. Pero ojito, porque si les dejamos, nos matan. Así que vamos a eliminarle. Como habéis visto, si golpeamos a un panda normal, no nos ataca. Pero si golpeamos, vaya, me han quitado el bambú. Según ha caído, se lo han comido. Tomad, chicos, un poquito de comida. Y como estáis viendo, los normales no nos van a atacar si les golpeamos. Pero los de ojos rojos sí que nos atacan. En principio no son hostiles, pero si les golpeamos, pues sí que nos van a atacar. Ojito, porque casi me dejo lo mejor, el mayor secreto o más chulo, más curioso, más gracioso. Como lo queráis poner en cuanto a los pandas. Y es que vamos a poner por aquí el tiempo. Lo vamos a cambiar a que haya tormenta con rayos. Y atención, porque los pobres, pues bueno, no les hace mucha gracia que haya rayos. En verdad parece que se la suda bastante que haya rayos. Aquí lo tenemos, chavales, ahí está. A este sí que le importa. Hay algunos que son más sensibles que otros. Y veis que se tapan la cara en plan, Dios mío, que estáis viendo. Pero otros están en el suelo en plan, ui, me estoy mojando. O sea, es un poco aleatorio el miedo de este pandil. Dejadme solo a este, que así le tengo. O sea, tenéis por detrás a un tío haciendo la croqueta mientras este pobre está temblando. Mirad como tiembla. Está chulísima esta característica. Espero que no os dejéis sordos los rayos. Pero solo a ese le importan, ¿sabes? Porque a los demás, en plan, a estos les está cayendo aquí al lado. Y es como, no pasa nada, ¿sabes? Relax. O sea, realmente aquí a nadie le importa. Madre, que a este le ha caído un rayo encima, chaval. Bueno, sabemos que aunque les caiga un rayo, no les importa. Este está aquí feliz, simplemente está sentado. O sea, lo único que le importa es a este pobre. Que está aquí en todo el medio, en plan, ay, Dios mío, que están cayendo rayos. Por favor, ayudadme. Pero a los demás como que les da un poquito de igual. Oye, esto es muy triste. Así que nada, esta era la característica que no se me podía olvidar. Aquí tenemos a dos más asustadizos. Ay, menos mal que había más gente que se asusta. Que si no parezco retrasada. Mirad como tiembla. Increíble, chaval. Y estas son todas las características que tenemos y que debéis saber sobre los pandas. En principio no hay ninguna novedad más. Como detalle, vamos a intentar generar a un panda pequeño para que veáis que le vamos a poder hacer crecer. Acelerar su crecimiento. Para ello, ahí lo tenemos. Este sería el panda chiquitín. Es que crecen bastante rápido. Como dato, de manera natural crecen bastante rápido. Pero si queremos acelerar el proceso, solamente tenemos que darle varios de bambú. Como estáis viendo, come bastante el niño y ya se ha hecho grande. Una vez se ha hecho grande, pues nada, ya lo tenemos ahí tranquilamente. Y los grandes son los únicos que sí que cogen bambú. Los pandas pequeños, si le tiramos una de bambú, no comen. Eso es otro dato que tenéis que saber. Ahí tenemos un panda marrón. Y tras generar 500, mira, a ver si me salen los bebés. Sé que hay un comando para generar bebés, pero no lo tengo muy claro. Y madre mía, lo que cuesta que aparezcan bebés. El problema es que, claro, como no podemos aparearles, pues tela para que aparezca un panda bebé. Pero si veis al panda bebé, si le tiro de esto, no lo coge. Solamente lo cogen los adultos y los pasteles tampoco los coge. Pero si tenemos un bambú en la mano, nos debería seguir. Ahí veis que seguir nos sigue y se lo podemos dar. Y es el único que va a comer de nuestra mano, pero por sí mismo no va a comer. Dicho todo esto, gente, ahora sí que sí, lo tenemos. Os habré puesto el clip de cuando saltan todos a la vez. Y si no, lo vais a ver ahora porque es muy gracioso ver cómo saltan todos. Y poco más. Me voy a despedir. Espero que os haya gustado. Si es así, el like se agradece. Comentar, compartir, suscribiros para más. Tenéis la review con todas las novedades que trae esta beta en la descripción. Que será la actualización que podremos disfrutar estas navidades. También tenéis mi Twitter y mi Instagram si queréis seguirme por ahí. Y anterior a este he subido todas las características de los gatos. Que también son un nuevo animal que han añadido y que añadirán en la próxima actualización. Así que nada, gente, me voy a despedir por aquí. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.